Uuuuuuuuuuu Boni Boni Damn Me ahogué en la porquería Porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía Tengo esta manía que me tiene muy loco Estamos en la policía Estamos en la freideria Cuidado que pegue como el cateca Cuidado que pegue como el cateca Tengo las manos vacías, hay una alcancía Muy buena gente Estamos activos Estamos aquí activos Voy a dejar mientras el directo aquí de fondo Un me gusta, muchísimas gracias Dos espectadores, que tal, como estamos Aquí está ya vuestro youtuber De confi Que se va a echar Unas partiditas al Rocket Bichí catalán No hubiera echado Algún canto de humor Bueno, bueno Porque no se puede dar like Al comentario, si no te da Hostia, me está llamando el torrente Voy a meter ya en Discord Adán Burzama Me suena Burzama, tío Vale, vamos a meter aquí ya con el torrente Bien llamadita Hombre Un momento Tengo que conectar aquí Los cascos Torrente Aquí estoy Ahí estamos Ahí estamos Y yo, eres de Marbella Claro, tío ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Aquí está, torrente Invitando Vamos a darle una partidita Hoy me veo con confianza De torre de jugada Para el baloncesto ¿Que sí? Sí, sí Toma del baloncesto Y yo te tengo el volumen a tope Y te escucho bajo Pues, espérate un momento Intenta subírmelo ¿Sabes quién es? Zafa Burzama O Sara Burzama Soy su hermano ¿Qué va a decir? Si me das el Instagram Seguro O sea, yo viendo fotos Sé quién es la persona Si me enseñas fotos Bueno, enseñar no Pero a lo mejor darme el Instagram Sé quién es, 100% Vale, pues le voy a dar Le doy yo, le doy yo Venga Y yo, y yo Vale, ahora va el mando, tío Joder Que no sé qué pasa, tío Con mi mando, tío Ay, ay No me ha querido saltar el coche No sé por qué Vale, vale Regota, nada Hostia, tú Vale, vale Chavales, ese es malillo, eh Vale, le doy Le doy una hostia dura Hombre Ay, mierda Pensaba Pensaba que me podía subir Para la pared, tío Qué tonto Vaya cagada Hostia, le iba a dar Lo he hecho ahí para el lado un poquillo Y le doy un golpecillo aquí Ay, tío Ojo, no me mola, no me mola, eh No me mola Vale, nada, nada El rebote Y yo el rebote, tú Madre mía, eh Vale, vale Es nuestra, eh Es nuestra Vale Mierda, tío Vale, esa es muy buena, eh Entra, 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 entra Sí, esa sí Entra, entra ¡Hijo! ¡Hijo de lado, tío! Zafa Mierda, le da un toque Ok, tío Ahora los busco Esa sí Esa sí Esa sí Buah Vaya colazo Ahora los busco ¿Vale, Adam? Vale, pues voy ya Perfect Vale, nada, nada Este chaval va a llegar mucho antes que yo ¡Ostras, fe, 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 fe! ¡No! Qué suerte, tío Y yo no le he dado por nada Te lo juro, tío Mira, tío Es que mira, ha rebotado perfecto En la quinita perfecta Sí, sí, mira, mira Mira Y justamente me ha botado a mí Para que el coche no llegue, tío No eres que haber saltado, tío Ya Vale, vete, vete Va a pasar por debajo, tío Uy, todo rezo no me ha molado, eh No, no Se supone que le tenía que dar la esquina Pero no le da la esquina Vale, tío Me meto en la gasto, tío Se puede ser más desgraciado Vale, le doy Vale, me la quita Eso, gol Eso, gol Hostia, tío Tío, pero es que no se puede ser más desgraciado Te lo juro Con el pedazo de gol que iba a marcar Y le da a la vida y rebota Vale, turre Uf Nada, tío Hostia Vale, vale Buena, buena, buena Vale, explotó a uno Uy, uy Que te he visto que iba a rematar Oh Ya está, entra, 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 entra No entra, no entra, tío Oye, pero es que de verdad Yo no entiendo Cómo no quiere entrar Le da con la rueda izquierda, tío Me explota, yo Se ha picado el chaval Yo te lo puedo creer Y es que es persona más No sé Yo no he explotado sin querer, ¿sabes? Es persona más rencorosa, por Dios Ojo, el rebote ahí ¿Turre? Dale como sea Tío, venga ya, tío Mira que yo lentito Ay, tendré que ver Sí Mierda, tío Quería taparlo Vale, eso no hay peligro Vale, el estorbo Madre mía Qué estorbo soy cuando quiero, tío Que he echado, eh, explotando, tío Nada, nada Eso entra, eh Uf Vale, le doy Se ha quedado aquí el balón, eh Míralo Ay Qué coraje, tío Que lo he controlado Nada, tío ¿Qué le pasa a este balón, tío? No quiero entrar, eh Mírala Y esto sí Vamos Qué golazo Siempre llego el primero al directo Jaja Eres el mejor, bro Qué grande, Adam Ya tenemos suscriptor aquí fiel Pero silencioso, eh Porque es la primera vez que escribe Vale, ahí voy yo Vale, vale Qué buena Qué buena Que la anterior la has metido tú Claro No, la he metido yo La he metido Y cómo la habías metido tú No sé Arriba, te lo juro Arriba a la derecha Me salía Que los dos Vámonos Los dos goles La había metido tú Los dos últimos, tú Te lo juro, eh Vale Sí, sí Te lo juro Por acá Dale a encontrar Nueva partida Vale, voy a buscar Zafa Para bajar Más veces Tara, ta, la, tis To my blog Bueno, esta cuenta No tiene ninguna publicación Aquí Marbella Va a seguir Y Sara, ¿no? Vale, Beto, Beto ¡Hostia! No, no, veo carencia De los chavales No es nada buena Hostia, hostia Hostia El moncao ¡Yo, yo, yo! ¡Buah, qué tapadita, tío! Vale, cagada mía ahora Te doy para arriba ¡Hostia, el chaval! Sí, sí, el chaval El chaval buenacillo Vale, esto va a ser Un partido duro, eh Pero duro ¡No, torre! Menos más, eh Ay, me la ha quitado Vale, ojo A ver, me parece que está ausente Qué suerte, tío Le da de milagro a ella Pero suerte Y también le da solicitud A tu otra hermana ¿Las conoces o te suenan? No sé porque Tienes la cuenta privada Vale, bello Lucía, dices que tengo un ventilador ¿Qué ventilador? Vaya Tiene el símbolo de G2 Tiene el símbolo de G2, eh No, no, pero no tiene nada que ver eso No, ya, ya Se puede poner una persona cualquiera Y alza Hostia, torrente Vale, el chaval le da Nada, va a llegar Y es que este chaval Este chaval Hizo Hizo las físicas De este juego Mi compañero, por ejemplo, es más malo, ¿sabes? ¡Entra, entra, entra! Nada, tío Le tiene que dar El retrasado este No llego, tío No llego, tío Vale, vale Joder, me he apartado justo Tío, ella no me quiere saltar el coche No sé qué le da Buah Le he dado Le he intentado a dar, tío Súper complicado Ahora Me he desviado Uf, menos mal que la he controlado, eh Porque llegaba el otro ahí atrás Joder Y yo Tío, qué coraje Tío, qué le ha pasado a mi coche, tío Un rebote mal No, y yo Hermano, qué mala suerte Te lo juro, tío Qué mala suerte, tío Instagram es Adam Barra baja Bc01 Y ahora me callo Para no parecer pesado No, no Si a mí me gusta Que comentéis Lo digo siempre Y la verdad Es que suerte, tío Es que no sé No lo veía No es más, tío Yo creo que está F O sea, que tienen el factor de suerte Y el chaval dice que es bueno Es que es imposible, ¿sabes? Y se juntan las dos cosas No, 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 no No, 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 no No que va No que va Es que no ando nada, tío Ya Nada, tío Y llegaba Y me dan salvada Y yo me callaba, tío No, tío No, es que entras justo Entras justo, tío De la salida Que yo paso a jugar aquí Para estar perdiendo Ahí está Ale, ¿qué hacemos? Jugamos fútbol Qué suerte, tío Y yo es que mirad Nuestra puntuación, tío De verdad, eh Nunca he sido tan desastrosa, eh Yo creo, eh ¿Nos salimos al menú principal o qué? ¿Torre? Dime ¿Nos salimos al menú principal o qué? Eh, me estoy dándole a buscar una partida Ah, vale Aquí nos vamos a porterías normales Ya que es... Sí, sí, dejadme, dejadme Para poder marcar cuando la pelota esté en el suelo Pícala pinchando el freno Y el turbo a la vez A mí me funciona Lo tendré en cuenta ¿Qué ha dicho? Para picar el balón Vale Eh Frenar Y dándole O sea, picando el freno, ¿no? Y dándole a... Al turbo Vale, no sé ya Vamos a verlo, pero Le he dado aquí Me interesantado en modo libre Voy a ver si funciona Eh, dale a busca partida Ah, vale, está buscando, está buscando Hombre, sí, se pica Ahí está, ahí está Está buscando Sí, sí, se pica Se pica el balón tanto de más Así que, perfecto Qué grande, Adam Pues muchas gracias Vale, voy yo ¿Torre? Ah, es que la ha dejado quieta, torre Menos mal que el chaval es malo Fuera, bicho Esto ya es otra cosa, tío Vale, dale Vale, tío Oye, yo Pensaba que iba a seguir, tío No, no, no Voy a intentar hacer más fase, ¿sabes? Vale, te la centro a la derecha, ¿vale? Hostia Te la pongo, te la pongo, eh Bueno Vale, te mierda de centrada, eh Vamos así Voy a intentar Pasarla, ¿sabes? Más a minutos Venga, venga Aunque no están volando Porque normalmente se la pasan en el aire, ¿sabes? Pero nosotros en el suelo Vale, Beto Yo te persigo detrás A ver si consigues pararla Ostras Nada, tío Esta vez no me ha salido Ah, en esta no voy, ¿sabes? Y va En esta voy Y va, vaya Vale, te voy a intentar Centra, ¿vale? Yo tengo que editar el vídeo Pa hoy, tío Ahí la lleva ¡Ay! ¡Qué coraje Que se ha quedado ahí, tío! Tío, madre mía Lo que me ha mejorado, tío Me ha mejorado muchísimo, tío Anteni me acercaba volando Y yo Ya le doy, tío Hostia Estos balones no me molan nada Te lo juro, eh No, a mí es del lado Es que no me molan nada Cuando voy marcha Trae de todo, tío Vale, vale Esta es mía, eh Esta es mía Toma, torre Ah Bueno Explota, explota, explota No, la controlo, la controlo Hostia, cuidado, eh No, no tenía nitro, tío Bueno, el chaval este La ha dado por da Hostia Ahora me la ha liado, eh Y llega el colega detrás, eh Ya sé, ya sé No Buena, 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 buena Vale Voy a intentar centrar, ¿vale? Quédate por ahí, quédate por ahí Vale, vale, vale Joder, chaval Tiene que dar Intenta aprender a centrarla Sin que la toquen nosotros, ¿sabes? Será que es difícil, pero... ¿Sabes? Qué coraje Vale, es mía, es mía, es mía La que he fallado Porque no hacéis algún vídeo Jugando a la monas Eh Hemos hecho bastante directo, la verdad Pero es que Antes teníamos ahí un grupito Y ahora Por el tema de que ha empezado El instituto y eso, pues Ostras, tú Nada, nada, nada Nada, nada Bueno, en fin Vale No lo he explotado, tío Eso como es Qué buena He llegado justo, ¿eh? Vale, he volado fatal He volado fatal ahora Nada, tío Me ha pillado Me ha echado atrás el coche Tío, qué suerte Y yo, tío Que tiene seis años, tío No, es que esos balones no me gustan nada Te lo juro Tranquila, tranquila Hostia ¡Vamos! Tío, me lo ha dejado perfecto A ver La verdad Míralo y yo Pues muchas gracias, Julio Míralo al rato ahí Me robáis un poquillo de igual Vale, pues ve tú Voy a ver si lo dejas quieta Con dos es complicado, la verdad Vale, bien La tapo Y yo, es que te lo juro Defendiendo soy el mejor Te lo juro Me encanta como defiendo, tío Ay, tío Se me ha ido el coche pa'lante, macho Vale Ojo Está ahí muerta Vale, va a dar, creo Nada, tío Es que Y yo Y el otro tampoco le da, tío De verdad Qué mala suerte, tío Por eso, gol Nada, tío Y le da ahora, tío Qué, no sé Esta gente Hace unos fake Así Sin querer Que no dan a mía Hostia, me ha quitado el nito Venga, te la centro Venga, te la centro Te lo brota Y yo, tío Siempre que digo Que te la voy a centrar No la centro, tío Porque la chocan Ahora sí Coraje Coraje, tío Y estaba cerca Turri Turri Me petaron Sí, sí, sí No sé 15 o 10 Ahí está Al final de esto Podéis jugar GTA V Como Como tú quieras No lo sé Porque Porque ahora le estamos dando Bastante al Rocket League Estamos bastante viciados La verdad A ver si tengo yo Mi ordenador cheto Y me descargo el Roleplay Claro Yo tengo Escúchame Y yo me metí en el 5M Y no me deja entrar ahora ¿Cómo? El 5M Era para lo del Roleplay Sí Y no me deja, tío Ahora ¿Por qué? No sé No entiendo Torrente muerta Sí, sí Es que No ir a A eso Y No sé Se queda muerta Y ahora es Ir Y no se queda muerta Nah, ello Es que de verdad ¿Qué hago, tío? Me he quedado ahí entremedia Porque no sabía qué hacer Toma, Torres Vale Pensaba que iba a salir Más fuerte ¿Sabes? Vale La defiendo ahí Se le van a rematar Creo Eso va a gober Vaya liada Que te la he hecho Te la centro Nah, tío Le tienen que dar Yo no entiendo Cuando Le dan En las más difíciles En las más fáciles Cuidado Vale, bueno Sí, sí Tranquilito Vale, vale Tira tú Ojo Ya está Nah, tío Pero en esas sí le da Y las fáciles, ¿no? No sé Sí, sí, sí Vale, le doy para atrás Sí, el chaval Este no le da Nada Vale Te la pongo Vale, he intentado rematar Pero es que Mis tiros salen muy flojos Tío, no lo entiendo Tienes que saber Darle con el pico del coche Si le das con la esquinita Con la O sea, con un lateral Esquina delantera Es que no se conoce Hostia Guardabarro, ¿no? Con el guardabarro Sí Bueno, o sea Con el guardabardo 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 Mira qué suerte, tío Nada, tío Es tuya Ahora sí Pues ya estaría, Julio Tito Fer Siempre atento Y vamos todos Dios, qué mala suerte, tío Qué mala suerte, tío Tío, qué mala suerte Mira, mira Ay Vale, voy, voy, voy ¿La dejo muerta? Tío, está venido súper mal Para mí, tío Vale, voy yo Me va a quitar el nitro, tío Hostia Vale Le he quitado el nitro Hostia, me la ha liado No pasa nada Nada, tío Le tiene que dar larguero Y dentro, tío Pero ya no es normal La suerte es que se ha tenido Nada, te lo juro, eh Mira, y es que le tiene que dar Larguero, tío Madre mía, tío Es que mira Larguero y venga No le podría haber dado De mal coche Y que hubiera salido Para afuera Pero, vamos a jugar No sé, súper estratégico Vale, te la dejo quieta, ¿vale? Vale La lanza para allá A ver si me deja el chaval No le doy por nada en el mundo Ay, mierda Los torbaos Vale, bien, bien, bien Joder, no le doy a esa Vale, vale Estoy, estoy, estoy Torres, tuya Odio Qué suerte, tío Qué suerte, tío Es que la fallan Porque son cojísimos, tío Es que mira, mira, mira La fallan, tío Le da de rebote Madre mía Vale, voy, voy Vale Cojo turbo Y voy porque solamente El valladeja muerta Mira, mira Yo, tío Vi ya el nitro así De la nada Ahí ya No me lo puedo estar creyendo Vale, a ver Creo que ya Se está cediendo ya De los límites Vamos, eh A tomar por culo Venga A ver si le da ya listo Nada, es que tiene que ver Su gol de mierda Que se ha encontrado el balón Ahí en todo el medio Nada Así que sí, súper épico, tío Que lo sabemos Torre es tuya Es que está muerta, eh Tengo un todo, tío Nada, tío Tiene que llegar Espérate el rebote, tú Espérate el rebote, tú Y yo, y yo Es que no es normal No es normal, tío Y yo, es que Es que en serio, tío Vale Nada, tío Es que Rocket League, tío Es que no nos quiere, tío El Rocket League, tío Madre mía, tío Mira el rebote, tío Se tiene que quedar ahí, tío Yo creo que esta gente Es malísima, tío Pero porque no están ganando 6-1 Es que no, no Tantos gol así de suerte No pueden tener Menos malo Un rebote para nosotros, ¿sabes? Hombre Gracias, Rocket Vale Intenta dejarla muerta, ¿vale? Esta vez, confío Esta se va a quedar muerta Mírala Vale Dame la tira para allá Ese rebote es muy bueno Y yo, tío Ojo Es gol No Vale Palo No me lo creo Ese sí, ese sí Ese sí va a go Y hermano Hermano Nah, sabes cuando va ¿Sabes cuando va? ¿Sabes cuando va? Llega y espalo y gol Y me salgo, ¿eh? Me salgo directamente Cuatro goles en un minuto Imposible, tío Como nos marquemos Uno cada 15 segundos Y yo qué he hecho, tío Esto Esto Vale, esta oportunidad de gol Le tiene que dar con la uña del coche, tío Vaya Si fuera una persona Le habría dado con la uña Me he puesto súper nervioso, tío Súper nervioso, tío Nada le va a dar, tío Se lo encuentra ahí perfecta para darle No, tío Si es que míralo Me da corajito, tío ¿Tú ya? O sea, al menos un 6-3, ¿sabes? Al menos Que da mucho asco, tío Nada, tío Es que estoy frío, tío Es que nada Es que estos fallos no me lo puedo hacer Y me petan Y me petan Y yo el rebote iba a gol, tú Menos mal que apareció al lado ¡Puf! Nada, tío Son normales Son normales Uno más Uno más Y en allá Que ha hecho cagones, tío ¿Qué pasa? Ya tengo que hacer la suerte de la semana, ¿no? Adiós Bueno, me ha hecho todo a tiempo Ya está Tengo que comprar posters Para mí Tengo de ping-pong ¿Cómo es? Vale, ahora Poster Yo antes que tú Antes que poster Yo compraba Los cuadraditos esos Los triangulitos Palo del sonido Que mejor monto la calidad Ya está, hombre Ahora sí, tío Venga, venga Por si hay algo de suerte No encontraba ningún rebote en condiciones, tío ¿En qué parte de Marbella vives? Eh... Puerto Banús ¿Y tú? Vale, intento dejar la queda Eso está hecho Bueno No te han hecho Hostia, tío Tío Es que no No, es que no ¡No, torre! Ah, tranquila Va, palo Necesito ayudar Vale Que no podía doblar el costillo Sabe que si lo doblaba Vamos a dejar ¿Es tuya? Vale Le vas a dar seguro ¿Me voy para atrás? Ay Ay, Dios mío Espera, y este... No sé Ese rebote así muy... Ah, bueno Que no le da nunca así Le tiene que dar ahora Vale Madre mía Tapando es que soy el mejor Vale, tío Marcha atrás No es lo mío No, no No se puede Estoy en ordenador ¿Vamos? ¡Vamos! La plaza de toro ¡Ojo! Vive en la plaza de toro Nico se podría meter también mi directo No sal Es que quería meterse aquí en la partida Pero estoy diciendo que no puede hablar ni nada de eso ¿Sabes? Que es como jugar con un bot Básicamente Vale Se ha taponado ¿Qué hace eso normal? El de rojo lo voy a partir yo la boca ahora Esa, eh Síguela, tú Ojo el rebote Va para adentro, eh Nada, tío Es que yo estoy El rebote va para adentro Va para adentro Sí, sí Que es que la quería echar para arriba Y la he cagado, tío Ojo, Marcha atrás ¡Ojo! Estaba taponándosela esa, eh Me quedo, no llego, punto Se la tapone y ya está Madre mía Que curso va al segundo de bachillerato ¡Torre! ¡Ostras, tú! Más muerta no podía ser, tío ¡Ay, ay, ay! ¡Ven! ¡Qué me estás contando! 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 Es que Eloana es patético, tío ¡Mira! ¡Qué me estás contando! ¡Qué me estás contando! ¡Qué me estás contando! Vale, a veces la dejas muerta ¡Buah! Es que... No sé, es que... Es que leí... Y no la dejas muerta, tío No sé, es una cosa... ¡No! No pasa nada, no pasa nada No la estoy llevando Esta... Esta es buenísima, esta es buenísima, eh Esto es buenísimo Nada, tío Vale, estoy, 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 estoy La paso por aquí ¡Hijo de pinga! ¡Hijo de pinga! Y me choca, tío Pero es que... No, no sé No es normal Nada, tío Y tú... Te quiero ver como... Me ha chocado a mí Pero el que pasa no es inmutado Ah, vale, no es inmutado Joder 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 Joder, está encajado En el Rocket League No, ya, ya En todo el juego Pero, efectivamente Para que vaya No es normal Esa es tuya Esa es buenísima, eh Pues ya estaría Joder Mira, mira Cómo me detiene al chaval Míralo, eh Me he quedado ahí Murreando Mira, mira, mira Me he quedado ahí Así quieto Que asco Vale, voy Deja la muerta Joder, tío En la próxima En la próxima No voy ahí, ¿vale? Verás tú cómo la dejan muerta Uy, casi se la lian Uf, 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 uf Este bote Vale, buenísima, buenísima Buenísima Ah, sí, lo han dejado Ya, lo han dejado Ya, lo han dejado Ya, lo han dejado Pues, y, sí Normal, es que antes Ven tiene una suerte Que no, normal Ya ve, ya Ya dos veces No pueden tenerla Ojo, recompensa Inusual Ojo, lo abro ahora Oye, ¿tendén están los cofres aquí? Es que me había tocado uno morado Y no sé dónde están Ah, vale, vale Aquí están Aquí están No tengo ni idea, la verdad Yo lo encontré Milagro Ostras Que están en el garaje, ¿no? ¿Juego? ¿Azul? Están en el garaje Monto con una rueda Valiente mierda de rueda, tú ¿Tú, ¿dónde están? Estoy No sé dónde estoy, la verdad Estoy Y, oye, espérate Un momento Estoy No, en el garaje No tiene la sala principal Oye, pero ¿dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿Dónde están los cofres? En el garaje principal Pero no sé Es que eso estoy viendo yo, tío ¿Rocket Pass? No Sí, sí, sí Rocket Pass Rocket Pass Ojo, me ha tocado otra recompensa Y yo, pero ¿cómo? Pero ¿cómo puedo cogerlo, y yo? O sea, lo tengo aquí En el Rocket Pass Pero Tío, me ha tocado una fresa Encima del coche Pero ¿dónde lo has abierto? No sé Le he dado al R1 Espérate Ahora te lo digas Ahora te lo digas Ojo Moradito Me ha tocado Un tinte de brujo Valiente mierda Vale, mira Le das al R1, ¿vale? Sí Bueno, yo le he dado al R1 Desafíos Temporada Recoger Ojo Ahí, ahí, ahí Y a él te aparecen ahí Todos los cofres que tiene Ojo Hostia, qué guapo La pintura Equipar ahora La fase 1 Ah, mira Desafíos Ok Dime Vale, estoy en directo No, no, no pasa nada Que Yo le he dicho que Que te toca Ajá Que Tranquilo, manta fría Sabes que los de Fortnite Van a hacer una cosa especial Con Rocket League ¿Ves? Ya estoy torrente ¿Qué me habías dicho? Que los de Fortnite Van a hacer una cosa especial Con los de Rocket League Ah, ya lo he visto Ya lo han hecho, ¿no? Algo de eso No, pues no sé Tenemos esto abierto, ¿vale? Vale Vale Esta gente es mucho más agresiva Hay una que está usando Así que hay que aprovechar Fícasela No, yo quería Echársela para el lado Hostia Ay, ay, ay La que ha fallado, ¿eh? No vea el Robot Cop Vale, esa ya Estamos con un bot Y ahora se metió una persona, ¿verdad? Menos mal Que no sabía Lo que estaba haciendo Vale De esa avenida Dar uno Haz No ¿Sabéis quién es? Naimi Sajin No Ni idea ¿Tú en qué curso estás? Le he dado para arriba Me quedo con todo Ese balón No me gusta nada Vale He explotado uno Así que sin problema Voy a intentar llevarlo más o menos Vale Y yo voy a coger un nitro Eh, va para ti Venga, adiós Eh, buenísima, buenísima, ¿eh? Eh Ahí está Ahí está Ya iba yo ahí como un loco Tú, vaya Ya iba yo como un loco El chavo se había parado bien, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Vale La intento Vale, no voy, no voy, ¿eh? Vale, menos mal Menos mal No le he querido que no voy Y no se queda Muerta Pinche huevut Ojo Se la tapó, ¿no? Ojo porque es perfecta para mí Ah, bueno Uy O la meto O le dan los otros Vale Eh, ve tú Me quedo en porturía Vale Ese es muy bueno Ese es muy bueno Ese balón es muy bueno Para marcarla, ¿eh? Ahí está No Se me había olvidado El factor De la suerte El factor suerte Se me había olvidado Vale, te la llevas Te la llevas Que me gusta Que me gusta liársela, tío Te lo juro ¡No! ¡No! Me ha asustado, tío El chaval, hermano Que susto, joder Me va el corazón A mí el tir ¡Uh! ¡Qué despeje más guapo Me acabo de marcar ahí Es rozar el balón Ella Ojo buena ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Vaya perdí He perdido ahí el tir Y no, vaya Cómo me va a salir al final Vale, te la paso Te la paso Ahí la tiro Le doy, le doy Vale, son malísimos Torre, dale Esa es A la mierda Pues son los que han hecho Una historia en su insta Para que se suscriban A mi canal Ah, en plan Naim Isahin Isahin Es que había dicho algo de Naim antes No Si se llama Naim Isahin Ostefer ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! Me he crecido, me he crecido Vale, este es buenísimo Esto es buenísimo Te la voy a centrar Vale, te la centro Te la centro Y un toquecito aquí Y te la centro ¡Ojo! ¡Ay! Impresionante Lo que he hecho ahí Me tienes que ver marcado Y veré que ya Eso es guapísimo, tío Ya ves Vale, le doy, le doy ¿Para atrás? Buenica 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 Está súper complicada esa ¡Vale, vuelve, vuelve! Está todo Ahí está Sí Hostia, pues se lo agradezco Lo más grande Pues dime su Instagram Que Que les dejo ahí Un gracias Un gracias bastante grande Ahí la lleva Buah, se me da ahora genial Dejarla muerta, eh Eh, eh Pues sí, eh Ven tú, eh Ven tú a dejarla muerta Y yo, antes era yo Y yo, ayer No paraba de dejarla muerta Y ahora Y que en verdad Suerte, ¿sabes? Para dónde vaya el chaval Pero bueno Vale Dejala muerta, eh Voy a dejártela muerta Vale, a ver si puedo Que de aquí en frente Es más complicado Buah Eso, eh Eso ya yo Un minuto Cuatro goles Imposibles Vale Me la llevo Eso es tan bueno, ¿sabes? Ojo Pues ya estaría Va, esto es gol Esto es gol Esto es gol Esto es gol Dejo el partido Y yo era la primera persona En producir mi apellido No sé Más o menos Además me suena del francés La O y la U Me suena del francés Burzama ¿Sabes? Ay, qué gol ha sido, maricada, eh Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Easy loser Noob plus ¿Sabes? Revancha listo Calla Cojo Revancha listo Que Eres Malísimo Vale, dale, dale Que peringado No, tío Le tiene que dar No Ay Ay, el 7 Naim SX B12 Ok, ahora lo busco Ahí está Ahí lo busco Naim SX B12 Aquí nos escribí, eh A ver Naim No, perdón Naim Con Aquí está Ah, mira Me sigue el chaval Ah, joder Si creo que es el puto Naim Hermano Torre, creo que es el puto Naim Naim Hermano de Nahuayin, ¿verdad? El hermano de Nahuayin, creo que es Madre mía Dios, pero si esos son mis colegas desde toda la vida Ellos, Naim y el Nahuayin El cebato picado, eh Te acuerdas, eh El Naim cuando se le cayó a la mesa al tercero, tío En el cuello Voy yo Vale, ve tú, ve tú Vale, buena Pillo el nitro este Toma, torre Ay Ojo que esta mapa me va bastante bien El ordenata Ay, ay, qué suerte Vea esto el chaval que nos va a poner ahora de dos Noob 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 Es que nosotros a Naim y Nahuayin los metemos siempre en un pack ¿Sabes? Siempre decimos Naim y Nahuayin Ay, ay Siempre van en pack para nosotros Me había pillado el nitro este Ay Me había dejado perfecto ahí Pa' volar Se va a ver malísimo, eh Tuya No, me he cagado cuando te he visto Nada, tío Le tiene que dar el chaval Sí, sí, sí Vale Eso es un muy buen balón Y yo, qué pesado el chaval, tío Que estoy para darle el último toque y le da, tío A ver si le va a dar nada Vale, vale Buenísima, buenísima Ese, ese Se toca ha sido sencilla Hostia Buena, buena Vale Shit Vale, mete un pepazo para allá Esa, ostras Ah Nada, tío Otro disparo, tío Todo el mundo es por medio Vale, le he hecho pa' allá Le he hecho pa' allá Venga, demolición Esa, eh Eita, ya, joder Buenísima, eh Buenísima Joder Qué pesadilla, coño A ti he faltado un gol, y yo Ya ve, tío Qué pesado era Y yo ya me habían quitado tres tiros de mierda, tío Y dice el juego que llevo dos tiros Madre mía, es que, no sé Este juego es que no sé cómo contabiliza las cosas No entiendo, tío Cuidado, 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 cuidado Vale, le he tocado Menos mal Vale, me queda sin nito, tío Le he dado un toquecillo, pero bueno Vale, chaval, le he dado Vale, le he dado, le he dado Ojo, porque va a portería Ay Este roboto no me gusta, este roboto no me gusta Bueno, sí, 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 me gusta Nada, tío A ver, si le puedes dar a saco Vale, no pasa nada Yo estoy aquí en portería Vale, vale, buena, buena, buena Hostia, hostia, hostia No pasa nada, no pasa nada Ostras Ya está, ya está, ya está No No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Qué suerte Venga, hombre Venga, hermano Yo, torre, tengo que editar el vídeo, tú No tardo mucho en editarlo Porque la verdad que Que he estado mucho más fluido, ¿sabes? No he tenido tantos errores Entre comillas Lo tenía todo Todo bastante preparado, o sea que Sí Ahí, ahí el ping Vale, Fer Este es muy bueno No sé si lo puedes dar Vale, me la llevo Me la llevo Mira Nada, tío, no llego Qué coraje, tío Hostia, le he dado sin querer Nah, tío Nah, 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 nah No No Alguna vez he ido a los compadres Sí, sí, he ido bastante A los compadres He jugado allí O sea, no a los compadres Pero en el campo Los compadres Que yo sigo jugando al futbito Pero ahora en San Pedro He jugado también en Marbella Espera un minuto Dos golas, ¿eh? Se puede, se puede, se puede, se puede Tan solo necesitamos La Vale, buena Me cago en su puta madre, tío Tiene que estar en todo el medio, chaval Nada, tío, tío De verdad, ¿eh? Nah, yo es que no paro de darle Pero le dan, tío, siempre 30 segundos ¡Dale, dale, dale, dale! Nah, nah, nah Ha rebotado Vamos, ha rebotado como vaya Esa, eh ¡Mírala! ¡Mírala, turrete! Venga, ellos ¡Cómeme él! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué guapa está la pintura del chaval! ¡Pero eres gilipollas! ¡Ay, venga, vete, vete! ¡Venga, anda! ¡Vete, vete! ¡Vaya cagón, Illo! ¡Vaya cagón! ¡Qué cagón de mierda! ¿Cómo lo sabe, Illa? ¿Cómo lo sabe, Illa? Que iba a tener toda la potra ¿Ah, qué? Pues eso, a jugar partidos y tal He ido Dios Cómo me duele Una mini herida de mierda que tengo Pero mini herida, tío ¡Richelli! Adentro el robocop de mierda Ella que tiene una potra Que es que vaya a ir ¿A qué hora sacar el vídeo? Pues me gustaría tener el vídeo antes de las dos, la verdad Ahora voy a cortar directo Pero voy a estar con el torrente aquí hablando Estará jugando él o algo Y mientras edito Para tener el vídeo antes de las dos Lo antes posible, básicamente Creo que mucho editar no Porque la verdad que he sido bastante fluido O sea que Nos vamos a tener Pues golazo, ¿no? La verdad que estaba el palo No me acordaba yo Y yo Yo de verdad, tío Tiene que caer encima de todo el balón Y ahora me está empezando Y tú no me lo has hecho ahora mismo Que de verdad que no puedo, ¿eh? Nada, tío Nada, tío Yo creo que tiene que dar, tío Pero ese balón Es que Es que de verdad Es que encima va para adentro, tío Tocate el pie, tío Es que Miren, me ha querido Los chavales que son patéticos, tío Ya está ahí Ya la mierda Ah, vale, vale Que se ha encontrado el nito del suelo La puede usar para llegar Vale Bueno Pinche madre No me lo creo Uf Si de verdad Los rebotes estos Algún día me va a dar un infarto Con estos tipos de rebotes Infarto ¡Ay! ¿Para qué le doy al nitro? Soy retrasado, tío ¿Para qué le doy al nitro, tío? ¿Torre es tuya? Ahí la lleva, rebote Ahí está ¡Qué golazo! Madre mía Encima le tiene que dar las cuadras, eh ¡Qué golazo! Vale Pues Voy a ¡No! ¡No! Va a revoltar mal, ¿verdad? Efectivamente Va a remontar mal Es que no veas, tío Es que ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte, tío! Mira ahí Que tío, de verdad Y además Se ha venido el chaval Y se lo han dejado en el aire Pero se ha venido el chaval Y el bot Estaba en el aire Y se ha teletransportado ahí en el aire ¿Sabes? Es que Es una cosa que No sé Cómo explicarlo, tío Pero ha quedado Ah, bueno Que el chaval no sabe ni defender Ni pegarle Pero sabe volar, ¿sabes? No entiendo eso No, no Este va Este es bueno Te lo pongo, ¿eh? Oh, Dios Se ve súper lejos, tú Mira, pero aquí tiene que empujar Me está persiguiendo todo el rato Para empujar, tío Ojos a tuya Qué buena, qué buena Vámonos, vámonos Vámonos Qué buena Cómo se la ha pasado Por detrás tuya Y yo esperando ahí Y Adiós, bro Vale, te la dejo muerto, ¿vale? Vale, vale Nada, tío Se pone retrasado Este en medio Uy, los rebotes Esos que casi van a portería Nosotros no somos de eso No Yo se la tapo No, pero se lo lleva de rebote Es que no lo entiendo, tío Vale, bien, bien Lo ha sacado bien Lo ha sacado bien No, no No me lo creo No me lo creo No, no Encima viene el tonto Encima viene el tonto, tío Qué coraje me está dando ya, tío Me está dando mucho coraje, tío Te lo juro Y es que ya no es normal, tío No es normal Esos rebotes de mierda, ellos Espérate, espérate Que viene para acá Perfecto Para molestar Es que hermano Es que hermano, tío Vale En plan Creo que no he visto Un gol así en la vida, ¿eh? En ese ángulo Es que mira, mira Ha venido así Y ya está Easy Y ya está No sé Joder Torre No No, 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 no Le doy pero nada, tío Están teniendo una suerte Que no veas, tío What the fuck in love What the fuck in love Vale, choco, le choco, le choco Ni te raya Vale Vale, tío, nada Perdona, tío Nada, tío Nada, tío Le ha hecho un poco Y abajo Tira en el sur Y hace una mierda Y le da Es que, tío Don Gray este es una mierda, tío Es un cojo de mierda Que de verdad Y luego de 0-1 Este sí Sabrá volar Todo lo que tú quieras Pero es que no vea Ella qué suerte está teniendo Con los rebotitos de mierda Mira, otra vez Un rebote de mierda No 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 Que suerte Y ese rebote Mira, mira, para dónde va Es para dónde va, ¿no? Para nuestra portería, tío Su normal Venga, tío Pero y yo Tú estás viendo los disparos Que estoy haciendo, tío No Sí, venga Que sí Que sabes volar Pero no sabes Darle al balón en el aire Y que ya lo sabemos De verdad A ver Que yo volar también sé, ¿sabes? No, 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 no Vale Le estorbo Y yo Qué tío Es que de verdad Ha visto que el compañero Empuja al chaval Y el chaval salió Revoloteado para arriba Y le ha dado el balón Qué hallo Nada, tío No, 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 no No puede ser, tío ¿Qué pasa, Lua? ¿Cómo estamos? Me tengo que ir Pero volveré Ok, tío Nos vemos Cinco personas en el directo Muy buenas, gente Vale, voy Voy a full Voy a full de mango Ojo porque no es mala esta ¡Sus normal! ¡Sus normal! Es que da asco Da asco, eh Van por culo Vale, la escuadra Cómo no Vale, le da de rebote Y se va para arriba Me cago en todo, tío Qué mala suerte, macho Nada, tío Y yo Estamos teniendo Una mala suerte Que te estoy diciendo Nada Si buena partida Buena partida La que has tenido tú Me cago en nada La partida que has tenido Me cago en tu tío Qué suerte, tío Qué asco, tío Qué asco Es que no había ninguna Que te diga Mira, qué pedazo de gol Bueno, ha habido uno Mira a ella ¡Seis tiros! ¡Seis tiros, tío! Y el Gongrey ha hecho Cero Cero Tiros Cero Es que no hace un normal, tío Valfanda Venga, sí Como sea este chaval Que yo creo que es Vamos a ver de qué rango es Iruxión TJC Vale, este sí que es el último partido Que me tengo que ir a editar, tú Vale, no, no, no Pero, escúchame Estamos en llamada, ¿eh? Vale, bueno Yo no sé cuánto tiempo había estado Porque mi novio ya está en camino Por eso Ah, bueno Tú sí quieres que te hagan llamada Y cuando llegue Lógicamente me cuelga ¿Eso es gol? No, no ¿Cómo va a ser el golillo? Que están ahí, tío En un momento pensaba que Rocket League era neutral Y no 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 sé No compensaba a otros Venga ya Venga ya Un tiro Un tiro dice que llevo Y llevo dos Y este gol O sea, tres Venga, hombre ¿Qué me estás contando? Yo qué coraje de Rocket League, tío Un tiro, sí Un tiro Un tiro, tío Tengo pruebas Rocket League Estoy en directo Vale Tiene que tocar en el techo Y quedarse ahí muerta, tío ¿Qué ha pasado, tío? El coche no me quiere ir El coche no me quiere ir para arriba Ostras No, no Son malísimos Son malísimos No la han despejado ellos La verdad Ahora yo le doy aquí Llegas tú La pasa a la izquierda, ¿vale? Ahí la lleva Ahí yo, tío Es que he hecho doble Doble este, tío Pero no pasa nada Porque yo te marco ahora Y eso me cuenta como de disparo, tío Que yo estoy flipando Yo estoy flipando Eso también, ¿sabes? Hace un tiro a Cuenca No, el subnormal Se pone en medio, tío ¿Un golazo? No Está el pringado Eso en medio Vale Que le da ahí el rebote Ahí Intenta controlarla Perfecto Hostia Se ha quedado en todo el medio Vale Voy yo, voy yo Voy yo Voy yo Nah, tío Le tiene que dar con Con el Con el capullo ese Que lleva ahí encima, tío Que de verdad Vale No sé si puede volar Ahí un poquillo Que va, que va, que va Voy marcha atrás Vale, le estorbo, le estorbo, le estorbo Mierda, tío La saco Perfecto Vale Me queda con todo Buena Nada, tío La verdad es que se hará muy complicado Y no lo peto Tío, que de coche Había ahí juntos Ostras Que Tiro No 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 me lo creo Madre mía, tío Qué malos son, tío Toma torre Ay, se le iba a picar, tío He hecho lo de frenar y darle al turbo Mírala, mírala, mírala Ay, no llego, no llego, créame O sí Nah, tío Le tiene que dar No me gusta, no me gusta Están ahí solos Vale, ya estoy, ya estoy aquí Es un pepinazo Bueno Buah, menos mal que es malo Y qué mala suerte estamos teniendo, tío Aquí también Que vamos 1-0, que no vamos Sí, sí Que no vamos, no sé 8-0, ¿sabes? ¿Eh? En la vida ha hecho eso ese chaval La ha tenido que hacer por primera con nosotros Vale, esa es tuya Eso es igual, eso es igual ¡Mierda! Nah, si no hubiera dado, hubiera metido Mierda, tío Estaba regateando, tío No me lo creo No me lo creo Torres, que llevan dos tiros, tío Y que yo llevo en realidad 6, no 3 Yo llevo Se supone que dos, vale Llevaré más seguramente Yo llevo, se supone que tres Hola Mirei Ubu ¿Qué tal, Aitor? Aitor Aitor Menta Qué grande ¿Cómo estamos, Aitor? Bienvenido Esa es tuya Bueno, le va a dar un toque para acá No pasa nada Voy a estar aquí para recibirla Vamos a llevar rebote Porque si no, es que no es él Vale, es malísima Se la pico por arriba Pero a mí me hizo un golpe a mí No veas, picha Se ha mandado a Pekín Sí, sí, niño Es que ni el balón lo mandarían tan lejos Se chocan entre ellos Esa es tuya Le va a dar para acá Otro disparo Ya son tres disparos los que no me han contado Tío Tío Uy, ese chaval Te juro que es malísimo, eh El Ilunix Ilunix Ese Vale, es mía, es mía, es toco, es toco, es toco Ah, bueno, es toco, no me va a dar al chaval Vale, estoy, estoy Y yo el subnormal este, tío Creo que la han mini rozado, tío O no la hemos tocado los dos No, no, no Puf Madre mía No sé ni cómo la estoy parando de esa manera a ella Esto no puede estar pasando, tío ¡Torre! Uf, que iba a gol, tú Vale, voy, voy Ah, no, vas tú, vas tú Sí, sí, sí ¡No! ¡Al palo, tío! ¡Al palo, tío! ¡Al palo, tío! Es que no es mal, eh Es que si se ensanchara un poquillo más la portería Es que tendríamos 8000 gols más en esta... No estoy, no estoy con turbo No pasa nada, es mía ¡Vamos, vamos, joder, vamos! Vamos, vaya grito, metido Ya estoy en el corte Ojo, ojo que se viene el iPad Vamos, ojo que se viene el iPad ahí de... De mi niña Pues ahí está Hola Disparo 5 Y los 3 que no me has contado, bro 8 Bueno, gente Voy a cortar directito, ¿vale? Eh, que me voy a poner a editar para que tengáis vídeo antes de las 2 Y pues nada Eh, muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo No sabéis cuánto os lo agradezco Aquí tenemos el... El récord de personas en este directo El de... El de... Mierda El de... El récord histórico del canal en directo Creo que eran 17 personas, ¿no, Torre? Creo que sí Pues a ver si lo superamos algún día, hombre Y pues nada, gente Pues nos vemos ahora Que voy a colgar vídeo Aquí tenéis... ¡Uuuh! Una plantillita Y aquí la miniatura Y pues nada Nos vemos, gente Un fuerte abrazo Adiós Chao, chao Chao